Y ahora, cuando desde los concomerados mediáticos o desde revistas de expertos o cátedras privadas, se identifica el descontrol de las cuentas públicas con el Estado de Bienestar. Y es ahora cuando todos debemos de defenderlo, porque el Estado de Bienestar es el rompeolas de todas las crisis, es el patrimonio de los que no tienen patrimonio, es el patrimonio político de los socialistas, y por eso lo tenemos que defender.